Hola Jivis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noa. Me ha quitado la intro. Sí, porque tengo que empezar a hacerla yo también. Vale, vale, adelante. Hola Jivis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noa. Yo, ni idea. Si estáis viendo, Rob Jivis. Y nada, estamos aquí para ver el capítulo 4 de Boku no Hero Academia temporada 6. No sabemos qué pasará ahora mismo, porque fue un poco sorprendente que fuese lo de Twice. Mirko for President. ¿Qué pasó con Mirko? Ganar las elecciones. En principio tendríamos que volver a Mirko. Digo yo. A ver qué pasa. O al menos a ver qué ha pasado con Kamineri. Sí, también. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos allá. Fuego. Sí. Es que estaba claro. Qué malas plumas. Que deberías haberte puesto una armadura. Lo evitas. No me acerco. Ah, bueno, también. A ver. Este ha ido recolectando niños. ¡Ataque sí! Ah, mira. Ahí está. Está bien. Pero no llegó a desmayarse. Oye, muy bien. Muy bien. Camina. Sí, hay que tener cuidado. Los niños pueden retirarse. ¡Wow! Monster Lady. Davi. Los héroes lo han planificado muy bien, porque han utilizado a los más pequeños para lo que necesitaban y ya se los llevan. Pero si has sido tú, cachondo. ¡Ay, no! ¡Ah, fuck! ¡No! ¡Rueda! ¡No! ¡Mira, rueda! ¡Fuck! Es que la ha tirado. Ha sido él. ¿Ves? Él no puede llorar. Ajá. Ya está bien. ¿Has visto cómo tiene la cara? Sí, sí. Bueno, vale. Entonces no es que le quiera en sentido... ¡Se le has quemado tú! Está muy triste porque ahora no va a conseguir lo que quería. ¿Te doy información? La putada para sus padres, en plan, le compran ropa y tienen que hacerle agujeros en la espalda todo el rato. ¿Para qué te compras tú una camiseta de 200 pavos? Que para mí que una camiseta cueste 200 pavos es... Bueno. ¿Pero por qué lo siguen ocultando si lo sabemos todos? ¿Cómo no va a querer cambiar el mundo este? ¿Stain? Yo creo que era mejor. Es que Davi... Davi es un personaje muy complejo. Sí, pero es que Stain era un antihéroe. Davi es... Pero es que Davi quiere ser un antihéroe. Lo que Davi quiere es acabar con los héroes como su padre. ¿Quién piensa que todos los héroes son como su padre? Madre mía, estaba puto loco aquí. No, no, por favor. Estos están en la sala del pánico. Sí, no se enteran de nada pero escuchan todo. Tiene una radio. ¿Vale, Mirko? Preguntas estúpidas que me hago. ¿Cuántos kilos o toneladas de comida se come ese tío al día? ¿Vendebor? ¿Vendebor? Sí, todavía siguen ahí. Sí, justo. ¿Y estos qué? Podrían romper una pared. Pero no le mires tú. Ya no llora. Es el típico héroe que da frasecitas de esas de... Vuelve al lugar de donde vienes. Pero es que le gusta. Es de ese tipo de héroes. Lo busca. Lo vive. Sí, sí, por favor. Sí, porque hay un brazo que va a haber que amputar y el otro creo que también estaba roto. Si se le ha regenerado mágicamente es por la trama. Lo que no sé es cómo no ha ido por la pierna. Se le ha regenerado mágicamente. Cosas de la trama. No, no, yo creo que no la habían roto el brazo. Yo creo que la había retorcido los dos. No, era uno. De hecho luego se ha hecho el torniquete. ¡Conejo! Así es conejo. Con la rapidez cría que era viebre. Se están dando cuenta de que... Se están haciendo más inteligentes. Es que van de nacer. Y ella está contra todos. Porque sí, porque lo vale. Ah, no, va a ir a por el viejo. Va a huir yendo por el viejo. Es que sabe que no puede. Y su objetivo es el otro. Ah, la baja. La baja. Córtalo, corta el pelo. Corta el pelo. Corta el pelo. ¡La pierna! Ala, eso no pasa, eh. No, eso no pasa. Te quedas primero sin... Sin piel aquí. Puedo cabelludo. Ahora ya está. Se me la dan ellos la baja. Que sea después de hacer lo que vengo a hacer. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué p***o! El de los huesos. ¡No, no, no, no! ¿Se va a abrir la pierna? ¡Wow! ¡He llegado en Devon! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Pero tú estás loca! ¡Está loca! Te lo dejas en la pierna en la patada. Si no te dan la baja, no vuelves a ejercer. En la pierna del mordisco, vale, pero es que esa... ¡Wow! Es que en Devon... A ver, yo admito que en Devon, como héroe y sus poderes, una pasada. Yo te digo, si fuera él, aprovecharía a quemar los botecitos. O a lo mejor es que no puede. Bueno, casi le matan. No, no, a los botes. A los botes. Bueno, pero es que están todos llenos, sí. Sí, sí. Y las muestras también están ahí. O sea, yo quemaría todo. ¡Ah! Es que me duele solo verte ahora. Del conejo y del no conejo, ¿eh? Sí. O sea, no queréis que llegue al 100%. Uy, tiene los ojos no abiertos. ¡Dale, dale! No queréis... ¡Ah! Pero no lo ha roto del todo. Joder, pues sí que son duras. Está haciendo un estudio de todos los dones. ¿Cuál es tu don? O va a ir a por Aizawa. Sí, va a ir a por él. Ya, sí. Se están haciendo cada vez más inteligentes. Está razonando. Madre mía. ¡Qué locura de Nomus! Y creo que hasta sabe cómo hacer que pares. ¡Guau! Es Sonic. Es un ninja. Corre como Naruto. ¿Qué? Claro, que a veces se siente muy... Que a veces se siente mejor. ¿Tu don es disparar cosas... De tu cuerpo. De los gemelos. ¡Ay, por favor! Por Dios, Mirko. ¡Venga, Mirko! No lo ha conseguido, lo sabemos todos, pero... ¡Otra vez! ¡Y sigue! ¡Ole! ¡Guau! ¡Ole! ¡Guau! ¡Ole, Mirko! ¡Lo has conseguido! No, no, pero no lo ha conseguido del todo. Ah, no. Ah, no. ¿Pero sale el agua? ¿Eso hace daño? Sí. Si lo ha conseguido, no puede seguir el sistema... Ya, pero a lo mejor al llegar aquí le da igual. A lo mejor se despierta tal cual. Claro, pero un 74% de la transformación no está completa del todo. ¡Guau! Mirko está out. ¡Guau! Me ha sus... Todo. ¡Eso va a doler! ¡Sí! ¿Segundo se os ocurre? ¡Ah! Al menos es majo y le ha dado algo para morder. Sí, por favor, no mueras. Pues mira, no es una baja. ¡Se acaba de matar! Hostia, una piraña. Él no se ha despertado, pero la otra está bastante despierta. ¡Ay, llorando! ¡Sí, está viva! ¡Ánimo, tío! Claro, es que el 74% está hecho. Lo único que lo ha parado. Pero sí habrá hecho un crecimiento ahí interesante. Sí, los estás perdiendo pensando, Izawa. Ese se parece un hipopótamo. Claro, es que tienes un grave problema. Colegas del instituto. Que imagínate estar tanto tiempo sin pestañear. Él lo va a despertar. O sea, no va a estar completo. No. A ver, a media sería si estuviera en el 50. Está en el 74. O sea, está bastante bien. Uf. ¿Va a despertarle? Ya ha despertado. Ha llegado tarde. ¿Queremos saber cuál es su nuevo poder? ¿Ya? ¡Estamos en el capítulo 4! No, Mike. Ahí está. Muy bien. La venganza. El DJ. Bueno, lo ha despertado, ¿no? No lo ha despertado. No ha llegado. O sea, que no era de efecto inmediato. Pues nada, habrá que dar de baja. Pero no era tu sueño. Ah, vale. Llevas toda la temporada diciendo que es tuyo, tu sueño, tú, tú. Y digo, de repente, ¿tu señor? Bueno, también es tú. Técnicamente está vivo. Ex no sé qué. Aplástale la cabeza. No toques máquinas. ¿O es eso? ¿No lo viste? Y te dio la vida eterna. Chigaraki. En su estado de coma. ¿Cuántas manos? Ostras, su hermana. ¿Su abuela? Ay, la mamá. Oh, fuck you. ¿Eh? La abuela. Pero también tiene mucho resentimiento a su abuela. ¿Por qué convirtió a su padre en eso? Creo que se le ha olvidado que nadie le rechazaba. Salvo su padre que era imbécil. Y dice, no me rechacen. ¿Quién te ha rechazado? Las dio de baja permanente. De baja permanente. Exacto. Entonces yo creo que él puede pensar que si hay un más allá le tienen un poco de resentimiento. Entonces yo creo que por eso dicen, no me rechacen. Es que su poder es curioso, ¿eh? Su poder es una maldición. Pícara de X-Men. ¿Sí? De hecho el de Pícara es mejor. Y mira que Pícara no se considera con suerte, pero es como, mira Pícara aquí dime que no has tenido suerte. De todos los dones que hay, eso es horrible. Hasta aquí el capítulo 4. Este ha sido un poquito más flojito, pero a partir de la segunda parte. Sí. Porque ha sido más como un resumen de todo lo que sabíamos de la temporada 5. Sí. A ver, está bien si no te has visto la temporada 5 antes de ver esto. Sí, eso es verdad. Porque no sé cuánto duró el lapsus entre una temporada y otra. Entonces, bueno, es un buen recordatorio. Pero sí que es cierto que a lo mejor ha estado en la primera parte. De Mirko ha sido... Pua, lo de Mirko, madre mía. Hasta aquí la reacción del capítulo 4 de la temporada 6 de Boku no Hero Academia. Si os ha gustado dejadnos un like y suscribíos, que está aquí abajo y es gratis. Y nos vemos en el próximo próximo vídeo que se suba al canal. Hasta entonces, chao, chao. Chao, chao.